Son ya las 8 y 18 de la mañana y tras el paso del niño costero, vea usted que el malecón checa en San Juan del Urigancho, pues continúa prácticamente en el olvido. Los vecinos exigen a las autoridades que de inmediato empiecen las obras en el lugar. Malecón checa en San Juan del Urigancho, uno de los lugares más afectados por el niño costero en Lima. Los trabajos aún no finalizan y a esta hora, 9 de la mañana, no hay ni un trabajador avanzando. Está demasiado lento y ya va a venir otra vez febrero y otra vez vamos a estar con el mismo problema y no van a solucionar nada. Mientras la reconstrucción de las zonas devastadas por el niño costero avanza lento, el clima no tiene misericordia y ya está por empezar la nueva temporada de lluvias. En San Juan del Urigancho, así luce la zona que fue afectada. Hace un mes comenzaron, pero sí, vienen dos días a la semana, vienen tres días y hace una semana que nadie toca nada. Ahorita no hay nadie trabajando. No hay nadie, no hay nadie. Desde las 7 de la mañana estábamos buscando a alguien por acá y no vemos que estén avanzando. Oye, estamos en el avance. En el avance, sí. Ya va a ser un año que fue... Ya vamos a finalizar ya con el avance. ¿Cuándo más o menos les han dicho que se va a entregar? De cada semana ya vamos a finalizar. Dos semanas. Dos semanas, dices. Claro, pero es que es lento. El trabajo es lento, lento, pero seguro. Si nosotros hacemos apresuradamente, las cosas salen mal. Y la magia de la televisión es que apenas ven nuestras cámaras, vienen a trabajar. De las imágenes más impactantes de los estragos del niño costero en Lima, fueron las de esta casa en el malecón Checa, en San Juan del Urigancho, que estuvo a punto de caer. La inminente caída de esta casa fue casi una telenovela en vivo y en directo durante varios días de cobertura del fenómeno del niño costero en San Juan del Urigancho. La vivienda finalmente no cayó, pero tampoco se hizo ningún trabajo para asegurar. Y aunque el dueño ya no vive allí, se niega a demolerla. No, la casa no se va a caer, ni se caerá. Pasarán siglos y siglos no se cae porque la casa está bien construida. Según el señor Torres Campodónico, estas piedras sostendrán su casa y dice que este empedrado artesanal es el trabajo que ha hecho la Municipalidad de San Juan del Urigancho para prevenir inundaciones frente a otra crecida del río. Esta es la maraña de tráfico que se ocasiona en los alrededores del malecón Checa. Las obras aún continúan y los que sufren son los vecinos. El tráfico es horrible, ahora apunta al mediodía y tráfico hasta la cuadra 10. Y ante una vía cerrada por más de nueve meses de trabajos en un distrito de un millón de habitantes que solo tiene un acceso, la consecuencia lógica es caos vehicular. Respecto al mundialmente famoso puente desplomado, esta fue la explicación. La Municipalidad de Lima toma cartas en el asunto y actualmente, ustedes lo pueden apreciar, existe hasta una caseta. ¿Cuánto demora demoler un puente? Es un trabajo delicado, como hay que entender que es un puente que tiene varias estructuras. Si la reconstrucción en Lima va a paso de tortuga, nos preguntamos cómo estará avanzando en las zonas más afectadas y en las provincias más alejadas.